Quiero gritar a los vientos y al del sur en la ocasión Quiero llenarme la boca con su frequito mi amor Mariposa de estos días que transformas mi razón Profunda melancolía que haces nacer la canción Que haces nacer la canción Que haces nacer la canción De tus ojos prendió el verso y en tu boca terminó Me pose en todo tu cuerpo como la abeja a la flor Como la abeja a la flor Dime que tienen tus ojos pues en ellos me pierdo Si no estás no hay nada cierto, desierto mi corazón Mariposa de estos días que transformas mi razón Profunda melancolía que haces nacer la canción Que haces nacer la canción Que haces nacer la canción De tus ojos prendió el verso y en tu boca terminó Me pose en todo tu cuerpo como la abeja a la flor Como la abeja a la flor Mariposa de estos días que transformas mi razón Profunda melancolía que haces nacer la canción Que haces nacer la canción Que haces nacer la canción